Y hoy le canto a mi Puerto Rico Y hoy le canto al gran paraíso Y hoy le canto a tu Puerto Rico Estamos viajando casi una hora y 45 minutos y llegué por fin aquí a lo que es el Puente Blanco Antes de conocer este puente como hoy día lo vemos fue hecho en metal El mismo fue completado en 1922 Por encima de este puente pasaba el tren pero a finales de la década de 1980 pasó a ser un puente de tránsito de vehículos Lamentablemente en el 2008 este Puente Blanco fue clausurado debido a las malas condiciones en las que se encontraba Pero aún así no deja de ser un puente con una arquitectura impresionante Ahora pasaremos al Parque Recreativo Pedro Albizu Campos mejor conocido como el Merendero de Guajataca Es un excelente lugar para pasar un día familiar Se caracteriza por la cantidad de senderos que tiene que te llevan a diferentes merenderos rodeados de naturaleza Desde este parque disfrutarás de una preciosísima vista del túnel de Guajataca y su playa Sinceramente ha excedido las expectativas del lugar porque está bien lindo Yo no sabía que había un parque así tan bonito e inclusive el pueblo de Quebradilla ha excedido mis expectativas porque sinceramente quizás es por no tener el conocimiento pero tenemos lugares bien bien lindos que en verdad a los boricuas en verdad en verdad te recomiendo que visites esto Florea y ahora nos dirigimos a nuestro próximo destino acabo de llegar a la represa del lago de guajataca en quebradillas vamos a ver cómo se ve esto se ve lindo 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 el lago guajataca es un embalse ubicado entre los municipios de san sebastián quebradillas e isabela este lago artificial fue creado entre el 1919 y el 1928 y el mismo recibe el flujo desde el río guajataca y se puede utilizar para pesca tiene una profundidad máxima de 65 pies aproximados y una longitud de casi 5 millas mira qué cosa más bella este es el pirata de charcas en quebradillas hay like la guarida del pirata o el pirata de charcas es una estructura de piedra tallada por el famoso artesano puertorriqueño isaac lavoy moctezuma representativo del cognomento quebradillano guarida del pirata ubicado en el barrio charcas del pueblo de quebradillas en el barrio charcas en quebradilla vas a encontrar ese monumento tan precioso pero mira detrás de mí para descansar y para observar esto que está detrás de mí se ve bien bonito te voy a ponerle el gps link para que puedas entonces venir a visitarlo porque está awesome el place está bien bonito ahora nos encontramos en las dos ceibas de quebradillas estas estuvieron en riesgo de ser derribadas cuando se comenzaron los trabajos de ensanche de la carretera militar pr2 en el 1989 pero un grupo de quebradillanos se unió para defender la permanencia de estos árboles cuya especie hoy día está protegida en puerto rico tras el reclamo de este grupo de quebradillanos el gobierno de puerto rico determinó en aquel entonces abrir la carretera hacia izquierda y derecha dejando de por medio a las dos majestuosas ceibas es por eso que estos majestuosos árboles representan la unión de un pueblo en pos de la naturaleza y la cultura y y y y y y